Chihuahua y si vas para delicias ten cuidado en la ocasión porque el agua de delicias entre besos y caricias robará tu corazón Chihuahua 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 pero ten cuidado en la estación y si una morena en Juárez te saluda con pasión acelera y no te pares porque entonces ahí en Juárez dejarás el corazón y si encuentras en Camarga una rubia de ilusión no la beses te lo encargo porque entonces en Camargo perderás tu corazón Chihuahua 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 pero ten cuidado en la estación y si una trigueña quieres que distraiga tu atención una de esas en Jiménez por el cual ni vas ni vienes perderás tu corazón y el lugar más peligroso lo dejé para el final por andar de resbaloso con un beso muy hermoso te casaron en Parral Chihuahua 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 pero ten cuidado en Ciudad Juárez en Chihuahua en Chihuahua en Delicias en Jiménez en Camargo y en Parral en la estación Chihuahua 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 pero ten cuidado en Ciudad Juárez en Chihuahua en Delicias en Jiménez en Camargo y el parral en la estación.